¡Oye! ¡Oye! Solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo vengo a tricarte Y a lavarte Un poco mi corazón Y no vengo a grabar a los hermanos Que están visualizando esta oportunidad Todos cordiales Y no vengo a lo que decimos Ya que no me decimos Es un misión santa ¡Oye! ¡Oye! ¡Gosta esa túbia! ¡Gosta esa túbia! ¡Oye! ¡Bienvenido para todos ustedes hermanos! En esta tarde, noche ya Compartiendo en el nombre del Señor Este momento muy especial Esta segunda parte de nuestra actividad ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y vamos a gozar Es un misión santa El poder tropical ¡Bienvenido para todos ustedes a ... Y tú tienes todo aquello que te soñado Todas las dos te sigo en su cilindro Que te lo hagas comprando Y yo tengo que estar conmigo Me sigo, te sigo De lo que me has prometido De lo contrario Quiero cada día estarán Cumbiendo por la de paz Quieres día a buscar Quiero todo el mundo recordar Te va a pasar a todos los días y se debe conocer Tú tienes todo aquello que siempre he soñado Todas las cosas que tanto he necesitado Y si lo he encontrado Eres mi amigo y en todo momento me lo digo Me entiendo, me sigo en lo que me han prometido Pero no olvido Eres el centro de mi pensamiento Mi mejor amigo en todo momento Es bueno haberme encontrado contigo La vida sin ti lo tienes en ti Oh, 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 oh Oye hermano, eso es Tropical Y tú tienes todo aquello que siempre he soñado Todas las cosas que yo he necesitado Y si lo he encontrado Eres mi amigo y en todo momento me lo digo Me entiendo, me sigo en lo que me han prometido Pero no olvido Tú tienes todo aquello que siempre he soñado Todas las cosas que tanto he necesitado Y si lo he encontrado Eres mi amigo y en todo momento me lo digo Te sigo, te sigo en lo que me han prometido Pero no olvido Y aquí es el poder tropical Delicioso gata Gracias a los a los car Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar ¡Pinto a que irá! ¡Pinto a que irá!